Hola peña de Youtube, aquí Manol en Malo en Paladins, me lo estaban pidiendo, lo llevo jugando, bueno, unas poquillas de orillas, digo, y por qué no traer gameplay, ¿verdad? Total, es gratis y está en fase beta, podríamos decir que es un Overwatch, pero gratuito, ¿vale? Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, decirles, tenemos más vida que en Overwatch, pero también hacemos muchísimo más daño y en un suspiro, como no nos andemos con mucho cuidado, nos pueden matar bien rápido, ¿vale? Por lo pronto, ¿en qué consiste este modo? Simplemente es en ponerse aquí, en lo que viene siendo, joder, cerca del punto este. Esta me mata, esta me mata, ponerse cerca del punto, estar en lo harto, hacer 100 de ellos y así, ¿vale? Llevarnos la vagoneta. ¿Importante llevarnos las vagonetas? Pues sí, importante llevarnos la vagoneta. Vamos a apostar por una de las habilidades que más me gusta, que es simplemente a la hora de matar a un enemigo, de asistenciar, ¿vale? Nos curamos, pues nada, 300 puntitos de vida, ¿y eso se agradece? Hombre, pues sí, la verdad es que sí, como vengo diciendo, aquí en una volada te matan y te quedas en plan, ¿en serio que eso es lo que me ha pasado? Y tan, ¿en serio, campeón? Y tan, ¿en serio? Madre mía, madre mía, gente, madre mía, no hubiera que me ha caído, que ni la he visto. Vale, aquí vemos a la jancilla, que me ha cazado, y mis compañeros, pues, que se han dado cuenta tardísimo. Y también hay que decir que mis compañeros no se ponen en lo harto del punto. Por lo pronto llevamos, sí, 24 a 7 puntitos, pero, gente, hay que ponérselo harto, ¿eh? Que si no, no vamos a sacar aquí la vagoneta ni de coña. Eso hace que los equipos se tengan que menear por fuerza. ¿Por qué? Si no se mueven los equipos, simplemente se quedan sin vagoneta, y si se quedan sin vagoneta, pues, simplemente no se puntúa. No hay vagoneta, no hay puntuación. Venga, ahí tenéis, granadita, ya estoy yo en lo harto, ¿eh? No os preocupéis, no os preocupéis. Pero sería un alivio que estuviera alguien más conmigo, ¿eh? Atención a la francotiradora de ellos. Tiro por ahí, granadita, tricky. Cuidado con Víctor con K, ¿vale? Porque aquí Víctor es con K, no es con C. Para el que se lo esté preguntando. Ahí tenéis la granadita de nuevo, plaf. Vale, han visto, hemos llegado a lo que viene siendo los 100 puntitos, y ya tenemos la vagonetita. Ahora solo consiste en empujar y que el enemigo no nos detenga. Y ya está, ¿vale? Mierda, esa granada podría haber matado al objetivo, pues, la verdad es que sí. Atención al bombardeo. Porque no me ha servido de nada. Cuidado con Jancita. Venga, Patín. Venga. Ahí, buen daño. Lo bueno es que en este juego se hace también daño crítico. Eso lo echaba yo en farta, ¿vale? Atención a Víctor. Víctor, no seas malo. Y los compañeros de mi equipo, ¿vale? Aquí sí que es importante colaborar en equipo, ¿vale? Como en Overwatch... Pues sí, ¿vale? Pues como en Overwatch. Y como en todos los juegos de este tipo. Ha caído el bombardeo enemigo. Y no me fiaba yo un pelo. Venga, no te escondas tanto. Vale. Compañeros, ¿qué? ¿Van a colar en la pagonetilla o no? Mierda, qué malamente tirada. ¡Woof! ¡Woof! Qué malamente tirada. Pero bueno, al final ha medio resultado. Compañero que tira su espíritu del dragón. Aquí hay que estarse atento a todos, ¿vale? Atención a esa granada. ¡Uh! Atención con esta super porque esta mata del tirón. Casi. Por no decir que sí. Que es que mata del tirón. Tomad para ustedes. Vale. No se menéis. Racha de nueve rapidita. Lo dicho, gente. Tenéis que colaborar, ¿eh? Aquí hay que colaborar. Pero vamos. Más que en el otro juego. Víctor con K. Me está disparando desde arriba, gente. Y aquí, claro. Como es las primeras horas del juego. Las primeras horas de juego para más de uno. No están por la labor de hacer muchos sus roles y demás, ¿vale? O eso. O a eso quiero yo achacar eso, ¿vale? Porque es que hay algunos que vamos. Víctor con K. Muévete, Víctor con K. Que no lo veas. Te va a caer la que no está escrita. Venga, bombardeos. Triqui, triqui. Vale. Ponte por delante. No te me vayas a cortar un pelo. No te cortes un pelo. Ponte por delante. No te cortes un pelo. Básicamente hemos empujado con éxito. Sí. Básicamente hemos empujado con éxito. Bien, 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 bien. Llevo una racha de diecisiete. Me voy a poner esto que a la hora de matar... Más de más. Vamos a apostar por un poquito de blindaje y... ¿Dónde está esto? Los disparos infligen más daño. Esto también me es importante, ¿vale? Esto distingue a lo que viene siendo overwash de este juego, ¿vale? El poder comprar mejoras en lo que viene siendo tu punto de respawn. Estas mejoras se compran con lo que viene siendo el dinerito al matar y asistenciar enemigos. Así evitamos el camperismo desmedidísimo, ¿vale? Porque vamos, pero aún así no hace falta ni campear. Lo he dicho, aquí en este juego se muere en un tristrash. Si se sabe colaborar bien, ¿vale? O medio bien. El juego se hace muy divertido. Pero si la gente empieza a esconderse y no juegan en equipo... Se hace muy puñetero todo. Atención a la francotiradora. Que vale, me la ha jugado, pero no pasa nada. Compañero que asisten. Y yo, pues, me llevo parte de la asistencia. Y así... Me curo en parte también. Ahora estoy en el centro. Ahora, gracias a esas habilidades ganadas... Lo he dicho, me hace toda la vida más fácil. Madre mía, ¿aquí está toda la patulea o qué? Ahí tenéis, anda. Atención a la jancita. Madre mía, a la jancita. ¿Dónde está? Se ha quitado de en medio, ¿vale? Venga, 68 puntitos, 73, creciendo. Vamos a capturar rápido. Sí, estamos capturando rápido dentro de lo que se cabe. Está prácticamente todo el equipo en lo harto. Fíjense. Ya está. Lo he dicho. Las primeras horas de la mayoría de la gente. Y por eso no tienen... Vaya, hombre. Pueden ver por todos lados. Mucha afinidad con los roles que tienen que hacer y demás. Pero bueno, se entiende, ¿vale? Ay, cuidado con esta angelita. Cuidado con esta angelita, ¿vale? Y la francotiradora. La francotiradora también es una clase interesante de ver. Venga, ahí tienes. Y me queda un misilillo. Nada, logro que he hecho a través de Steam. Gracias, gracias. No pasa nada. La verdad es que por ahora hay pocos personajes. Pero bueno, ya irán añadiendo, ¿no? Venga, compañeros. Por favor, maten. Me hace falta que maten o asistan. Porque si no, la voy a cascar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me matan. Racha interrumpida, ¿vale? Racha interrumpida. Así de rápido. Hay que tener mucho cuidado aquí en este juego. Como vengo diciendo, aquí se mueren. Vamos. En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a añadirnos más armadura. Ser más resistente a los ataques normales. Disparos y demás, ¿vale? Y nada, equipo enemigo que prácticamente se ha llevado una paliza, ¿vale? Una paliza de alucinar. Ya sé que esto todavía no ha acabado. Pero ya remontar, no creo ya que remonten, ¿vale? Con la que se están llevando de ya, no creo que remonten. Así que nada, ¿veremos este juego más en el canal? Pues no lo sé. Seguramente le pase como a Overwatch. Seguramente le pase como a Overwatch. Triki. Víctor. Víctor, que te arriesgas mucho. Víctor. Atención a la jancita. ¿Vale? Se quita de en medio. Compañero lo... Efectivamente. Compañero, que lo pillan. Este tío tampoco se entera de mucho, ¿vale? Digo yo que... Como vengo diciendo... Joder, ahí. Buena transformación. Tengan sus primeras horas de juego. Víctor con K. Vuelve a cascarla. Nunca mejor dicho. Mierda, mierda. Joder, mierda. Madre mía. Con la... Con la... Ah, no. Ha sido la francotiradora. Yo creía que había sido la arquera. Digo, tío, madre mía. Qué disparos, ¿no? Venga, compañeros que prácticamente han colado, ¿vale? Por ahora hay muy pocos mapas. Hay muy pocos personajes, como vengo diciendo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para que sea gratis. Bueno, gratis y bueno. Dos veces bueno, ¿saben? Así que nada. No vamos a ser tampoco tan quisquillosos por lo pronto. Por ahora, ¿vale? Tiempo de descuento. Vamos a ver si colamos la vagonetilla. Que aunque no la colemos, de todas maneras hemos ganado. Así que nada. No nos ha colado, pero no pasa nada. No nos ha colado, pero no pasa nada. Pues bueno, nada. Espero que les haya gustado el gameplay, ¿vale? Bastante, bastante abultadito. Muerto dos o tres veces. ¿Cómo hemos quedado a todo esto? Lo he dicho, son de mis primeras horas de juego. No llevo ni dos o tres horas jugadas. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Treinta y seis a cuatro. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Gracias.